Arde Una razón Tiemblan Los muros De esta celda Que no pueden Intentar Contener Su corazón Brazos Cerrándose Abrazos De un padre Que dio tanto De un hijo Que murió Lloran Reyes y tronos Lloran Ante un hombre En la sombra Rezándole a Su Dios La mira En verla El mundo gira En un solo segundo El cielo Estremeció Y besa Donde ella pisa Él besa Secándose las Lágrimas Pedirle Perdón Alza Un paso Firme Al alba Ejercitos Se apartan Ante su convicción Siente El peso Que le viene Pero Nada detiene Su sencilla Decisión Duerme Duerme Tranquilo El niño Duerme Sufre Porque No puede Darle algo Mejor Calla En el silencio En el silencio Grita Sin letras Pasa El alma Sufreso Condición Un te quiero Mudo En un silencio Acogedor Un humilde Carpintero Mira a los ojos A Dios Un te quiero Mudo En un silencio Acogedor Un humilde Carpintero Mira a los ojos A Dios Mira a los ojos Mira los ojos Y mira los ojos Un te quiero algo Tranquilo al fin sonríe, y un último aliento hizo llorar a Dios. Un te quiero mundo y un silencio acogedor, un humilde carpintero duerme en brazos a su Dios. Un te quiero mundo y un silencio acogedor, un humilde carpintero mira a los ojos a Dios. Un te quiero mundo y un silencio acogedor, un humilde carpintero mira a los ojos a Dios. Amén. 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 Amén.